y el día de hoy quisimos preparar unos nachos con arrachera puede ser con cualquier carne verdad pero la arrachera siento que le va bien a los nachos en sí carne con mucho sabor puede ser esa sabe también muy bien con ribeye pero prácticamente lo puedes hacer con bistec del cero que está insazonada y no pasa nada lo más sencillo van a cortar unas tortillas que tengan ahí ya viejas porque las vamos a dorar entonces esto es ayuda que si tienes por ahí tortillas que también ya vas a tirar esto es una manera que los puedes utilizar las cortas en forma de totopos y esto lo vamos a dorar y vamos a asesorar con pimienta y sal con ajos lo único que voy a utilizar vamos a dorar primero las tortillas para hacer los totopos vamos a añadir aceite en un bowl y esperamos a que se caliente nada más nada más dato importante si van a dorar cosas espérense que el aceite esté hirviendo porque si no van a hacer que las cosas queden como muy se quedan grasosas como no sé si han comido esas papas a la francesa que las cargas y se siente que están muy llenas de aceite entonces cuando el aceite no está tan caliente pasa eso las papas o lo que estés dorando se llena de la del aceite en vez de dorarse y hace que no queden crujientes quedan más como si estuvieran cocidas al vapor y pues de asco no está chido una prueba que pueden hacer para saber si el aceite está caliente o no con un palillo igual lo van a poner aquí con cuidado si empiezan a salir burbujas así es que el aceite ya está listo para dorar freír o lo que vayan a utilizar vamos a poner las tortillas tienen que tener un buen espacio como quiera para estarse dorando entonces échenlos y no los muevan hay que moverlos hasta que ya se vean un poquito dorados un poquito café por abajo porque si no se van a romper porque ahorita están como que muy suaves entonces si los mueven se van a empezar a romper o se van a empezar a pelmazar como aquí están empezando a cambiar de color ya se ven como dorados de las orillas bueno aquí es cuando ya los podemos voltear esto es algo que por ejemplo no harían en la freidora porque en la freidora lo único que hacen pues se están bañando completamente en el aceite no ocupas voltearlos ahí van quedando ya más dorados a menos que se vean como este por ejemplo de hecho escuchan se escuchan entonces estos ya están listos los vamos a ir sacando en este caso yo en el mismo wok voy a dorar la carne y nada más le echo un poquito de aceite que me sobró ahorita de lo que está dorando los totopos y el término de la carne depende de cada quien y vamos a poner la otra pieza que nos faltaba aquí por ejemplo a mi me gusta que quede como termino medio casi tres cuartos porque la vamos a llevar al horno entonces en el horno se termina de cocinar un poco y si la cocinan demasiado la carne va a quedar muy dura aquí por ejemplo ya vi que los lados están un poco o cambien de color ya están como que viendo doraditos entonces en este punto yo volteo la carne y así ya más o menos es el término que a mi me gusta entonces así ya lo sacamos se va a ver así los vamos a dejar reposar aquí dejamos reposando aquí se van a quedar alrededor de unos 10 minutos en lo que voy preparando donde los vamos a poner y así viene de escucharse los totopos ya como están listos lo más importante cuando van a cortar rachera tienen que cortar en contrario a donde van las líneas del músculo en este caso por ejemplo las líneas están así van así pues yo tengo que cortar hacia el otro lado eso hace que cambie bastante la textura de cuando están comiendo va a ser muy suave o hebrosa y que está como chiclosa por ejemplo aquí lo que voy a hacer es voy a cortar en contrario hacia las líneas del músculo las líneas van así yo voy a cortar así los cortamos y este es el término que yo les mencioné a lo que se me gusta así como podrían decir un poquito roja pero no es todo pero los términos cada quien come como quiera y pues digo el recomendado es término medio tres cuartos así quedaría las líneas de la arrachera corren en este caso horizontal hacia acá ustedes tienen que cortarlo en vertical vertical y ahora vamos a cortar en el otro sentido para hacer los cuadros ya lista para ir a aplatar con nuestros topos ahorita está haciendo un chingo de frío entonces la carne ya se enfrió bastante pero imaginemos que ya está calentita todavía y vamos a preparar un guacamole también para acompañar básicamente es aguacate y vamos a machacar ya cuando esté más o menos ahí machacado vamos a agregar los otros ingredientes bueno aquí también le van a poner jamás pueden dejar el aguacate sin sal así que también ponen sal para volver y vean nada más qué color tan bonito tiene este aguacate este aguacate van a poner frijoles de su preferencia está complicadísimo montar frijoles con estos topos increíble vamos a añadir queso de su preferencia usar manchego oaxaca prácticamente cualquier queso que se derrita que se gratine aquí va a ir muy bien así de queso ya está bien y ya terminamos nada más con la carne vamos a poner todo aquí y al final les queda algo más esto y ahorita no lo vamos a llevar al horno a esperar a que se gratine y se vuelve a calentar la carne porque ya se limpia todo en el horno vamos a llevar al horno pero cuando vean que el queso está gratinado ahí es el momento que ya lo pueden sacar como quiera todo está cocido ahí aquí lo importante nada más es que el queso se gratine y aquí ya lo sacamos del horno y nada más acomodamos aquí el aguacate le vamos a añadir nada más salsa esto ya es el producto final qué pedo, el chile no se antoja esto y pues nosotros ya vamos a comer de aquí nos vamos a servir y esto no lo vamos a emplatar porque pues nos da huevo y pues salud